Bueno, miren, yo mirando todo el desarrollo del foro, hay una palabra muy de moda que se llama ecosistema, todo el mundo habla de ecosistemas, y que el ecosistema y el ecosistema de Silicon Valley y el ecosistema de Francia y el ecosistema de Israel y el ecosistema de Medellín. Y la verdad, yo pienso que los ecosistemas exitosos que uno va entendiendo cómo funcionan, son aquellos que realmente ceden en el ego, de decir, voy a hacer parte del ecosistema para colaborar en que la innovación realmente cede. Yo no sé qué tan articulados podamos estar nosotros en Colombia en estos ecosistemas. Uno de los temas que iba yo a tocar y que les comenté que había cambiado era qué habíamos encontrado en el ecosistema en Bogotá, y la gran conclusión es que estamos súper desarticulados, o sea, cada uno es una rueda suelta dentro de lo que hace, cada uno hace cosas muy interesantes, pero nadie quiere articularse o nadie hace el esfuerzo por articularse con el uno o con el otro. Entonces, cuando uno dice un foro para pymes y no hay pymes, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Pues yo se las mostré, ¿no? El avatar le está mirando la cara, están ocupados tratando de resolver sus problemas internos porque de pronto no encuentran los espacios o de pronto cuando vamos a buscar los espacios como pymes no encontramos si realmente es lo que estoy buscando. Yo pienso que cosas buenas que se han sucedido en Colombia hay que empezar a desarrollarlas mucho más profundamente y encontrar realmente que el ecosistema funcione a partir de todos los actores que interactúan con él. Y eso, mi propuesta es en lo personal hay que bajar un poquito el ego de lo que hago y realmente empezar a conectarme y ceder en lo que yo puedo entregar para que los demás actores entren y construyamos un ecosistema real, ¿sí? Que uno pueda hacer un mapa como lo mostraron ahorita de Toulouse y Francia y que uno diga, oiga, realmente el ecosistema de Bogotá está interrelacionado con Cundinamarca y con algo de Boyacá y que tenemos una relación con Medellín y no son los egos de que Medellín está mejor que Bogotá y siempre que hay una charla de ecosistemas, entonces, haz que yo soy de Medellín, soy mejor que usted, eso creo que es lo que nos mata y debemos llegar a construir realmente una relación de alianzas en función de la innovación y las pymes. Gracias, Jorge. César. Que tocan orden. Bueno, yo creo que el panorama competitivo mundial ha cambiado mucho y el tema de la innovación que de pronto para las pymes antes era un tema como de, ay, sí, chévere, algún día, sí, cuando tenga plata, cuando me sobre plata, podemos hacer eso y mientras tanto, pues, a lo que estamos dedicados en este momento, eso ya cambió en este mundo globalizado con tantos teleses que tenemos hoy en día, etcétera, y con los ejemplos de lo que hemos visto, no importa si una empresa lleva 60 o 100 años o lleva 3 años de constituida, tiene que estar permanentemente viendo cómo evoluciona, cómo cambia, sea a su interior, sea con sus proveedores, con sus distribuidores o sea con sus clientes finales, tiene que permanentemente estar en esa tarea. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que hacer es abordar, coger el toro por los cachos y abordarlo y empezar a generar cultura de innovación al interior de la empresa. Naturalmente, buscar participar en los diferentes escenarios en donde se está hablando de estos temas, en donde puede encontrar retroalimentación sobre cómo hacerlo, o sea, salir de dejar de mirarse el ombligo nada más y salir y ver qué es lo que está sucediendo fuera de su empresa, en su sector, en otros sectores, encontrar inspiración en otros sectores. Y el tema de la tecnología, naturalmente, es uno de los… en estos días oía a Jorge Silva decir, Jorge Silva, el presidente de Microsoft, decir que la tecnología es un nivelador universal, o sea, lo que realmente permite es que una pequeña empresa pueda competir y desarrollarse de igual forma o inclusive más rápido y mejor que una gran empresa. Así que las TIC son una herramienta fundamental para poder generar estas actividades de innovación. Gracias, César. Javier. Bien, sobre el tema del acceso de las MIPIMES a la innovación, pues hay mucho por decir. Yo creo que, número uno, no es una opción, es un debe ser. Colombia es un país que en promedio cada tres o cuatro meses está firmando un tratado de libre comercio con economías importantes, con economías muy grandes y muy poderosas en temas de desarrollo de productos y servicios. Así es que nuestras MIPIMES no deberían tomar la innovación como una alternativa lejana, sino más bien como la razón de ser y el próximo paso a seguir. Desde luego, para que eso sea realidad, pues hay que vencer diferentes barreras. Creo que la primera que está en boca de casi todas las MIPIMES es el acceso a los recursos. Como hemos visto, desde diferentes frentes públicos y privados se está promoviendo la innovación en todos los sentidos, en todos los sectores, en todas las verticales, en todas las regiones. Entonces, creería que ese tema del costo de la innovación está medianamente superado. Lo que yo pienso es que en la mayoría de los casos la verdadera limitante es la falta de cultura innovadora. Esa determinación que puedan tener los empresarios para asumir la innovación como la razón de ser de su empresa, como el factor estratégico que les va a conducir a ser diferentes y gracias a esa diferencia a ser competitivos. En muchos espacios se ha hablado de la competitividad del país y se han hecho diferentes esfuerzos para construir una nación competitiva. Pero yo creo que como nación nunca vamos a ser competitivos si nuestras firmas, nuestras empresas no son competitivas. La competitividad del país nace de las firmas y las firmas son competitivas en la medida en que innovan, en la medida en que se hacen diferentes. Creo entonces que finalmente es un tema de atreverse, acceder a los recursos que desde diferentes frentes estamos entregando y ver qué es posible. Hay cientos de ejemplos de personas y empresas colombianas que se han atrevido a ser innovadoras y gracias a esa innovación han sido exitosas. Entonces, hay que hacerlo, hay que acceder a todo eso simplemente con actitud. Gracias, Javier. Miquel. Ok. I tried in English. I think for the innovation, the most important is the patchwork between the different knowledge. It's really important the discussion between the factory, the university, and the research. Without that, we don't obtain result. And the innovation needs this discussion, needs this co-working. And if you don't work with different domains of the science, of the administration, of the economy, we don't have innovation, or we don't develop new concepts, we don't have a rupture. And I think in France, we use this model, and in the United States it's the same. And it's the solution for the innovation in your country. And one other point, and very important point, you must work in a team. And no concurrence, and perhaps concurrence in the territory. But we must change your mind, and same in France. But I think in Colombia, we have the same culture in this orientation. For me, you must work with your concurrent. And with that, you have a very good innovation. That's all. Thank you, Mikael. Me gustaría poner dos ideas. La primera es que el papel fundamental de la educación en cuanto a la producción y la difusión de la innovación. Bueno, no es un secreto por nadie que la situación, por ejemplo, entre Corea del Sur y Colombia fue casi la misma en los años 70. Es decir, que los dos países tenían casi el mismo rango en el nivel mundial. Y vamos a decir que la calidad de vida es más agradable aquí en Colombia, le aseguro. Es decir, que en cuanto a los recursos, petróleo, agroindustria, etc., había un potencial mucho más grande en Colombia. Es cierto. Bueno, pero el proceso de inversión de Corea del Sur en cuanto a la educación es impresionante. Realmente es un proyecto político, realmente que tiene un papel político, se puede entender en cuanto a la geopolítica del lugar. Al final, ¿qué ocurre? En 30 años hay una diferencia entre el nivel innovador, vamos a decir, de Corea y de Colombia. Es decir, que más allá de los recursos naturales, la innovación resulta de un proyecto, de una capacidad a situarse en el futuro por una nación. Cada actor de una nación. Y la educación me parece, en este sentido, un punto importante. El segundo punto es que a mi parecer, pues posiblemente me equivoco, pero, es que no hay que, vamos a decir, oponer las grandes empresas a las pymes. Es decir, que al final, en el mundo en el cual estamos, cerca de productos hay pocos, pero grandes empresas. Vamos a decir, en el caso de Microsoft o de la industria aeronáutica o de la… Pero atrás hay una organización del, vamos a decir, del trabajo que permite el desarrollo de tejidos de PMI, PMI, que ellas no son en oposición frente a las grandes, pero es una manera, vamos a decir, nueva de producir. Entonces, no hay que oponer o focalizar las pymes, las pymes, las pymes. La realidad del mundo económico es que hay pymes, muchas pymes, pero también hay grandes jugadores. Gracias, Regi. Rebeca. Y yo soy de Corea del Sur, y estoy de acuerdo. Creo que lo que quiero comentar es que, si uno mira a la lista de las empresas más importantes, más relevantes en el mundo, ¿no? Fortune 500 o Fortune 100. Si en el pasado, hace 50 años, se tardaban 30, 40 años para renovar la composición de esa lista, hoy en día, en menos de una década, se renueva más del 30%. O sea, que estamos hablando de una situación en la que, incluso, los gigantes están teniendo problemas en innovar para estar al tanto con los cambios de mercado. Entonces, ¿cómo puede una pymes o una empresa pequeña, un emprendimiento, ganar en ese juego? La clave, cuando yo hablo de innovación, estamos hablando de adaptabilidad. Por ser la empresa más pequeña, hay formas de crear innovación adaptable a los cambios de mercado, que es mucho más ágil y más rápida que, en el caso de las grandes empresas. Entonces, eso crea una oportunidad muy grande para que, no solamente puedan crecer, sino que puedan sobrepasar, incluso, el desempeño de las empresas grandes. Y eso se reenforza, incluso más, cuando las pymes o las empresas se juntan en una colectividad, como lo hacen muchas veces las comunidades de startups. Y hay mucho intercambio de información. Nosotros, como startups, emprendedores, nos juntamos y nos contamos qué tecnología, qué herramienta, qué estás usando, cuándo mandan los e-mails, cómo haces con la red social. Y compartimos mucho esa información en la comunidad. Creo que ese tipo de interacción y afinidad con el resto de la colectividad de las empresas pequeñas y las pymes, realmente puede ayudar también a crear más valor y relevancia para el sector en el mercado. Bueno, muchas gracias, Rebeca. Entonces, damos por terminado el evento. Muchas gracias a nuestros conferencistas. Muchas gracias a ustedes por su interés de asistir al evento. Y los invitamos cordialmente al próximo foro ISIS, que oportunamente les estaremos informando. Muchas gracias.